y también vamos a hacer enfoque a una especie de premios individuales que yo creo que se van a terminar dando en el Manchester United durante esta temporada no me queda más que pedirles que den like, se suscriban, activen las notificaciones y me dejen a medida que vaya pasando el video también los pronósticos de ustedes para que sigamos el debate como siempre en los comentarios vamos a ver si llegamos a 400 likes en este video arranca la Premier League, se renuevan las ilusiones en el Manchester United y ojalá tener una buena temporada Manchester United va a estar disputando esta Premier League y va a arrancar ante Fulham en Old Trafford hoy viernes y ya sábado y domingo se seguirá disputando la jornada con un Manchester City ante Chelsea bien interesante que se va a estar disputando el domingo es decir, la Premier arranca con absolutamente todo ya desde el arranque tenemos un partidazo arrancamos obviamente por el descenso el descenso que viene siendo relativamente fácil de pronosticar porque generalmente los equipos que están subiendo están bajando pero yo tengo una sorpresa en el descenso y es que para mí sí efectivamente van a defender van a descender dos de los tres que ascendieron pero para mí uno de los equipos que va a descender es el Everton el Everton está teniendo problemas financieros el Everton perdió a Madú o Nana de momento no han perdido a Brandt White pero todavía queda mercado de fichajes y el Everton está a ley de sufrir otra sanción de puntos según se ha reportado en la prensa inglesa los últimos días así que puede que el Everton sufra otro descuento de puntos en la Premier League un Everton que va a estar debutando ante Brighton que es el rival que va a enfrentar el United en la segunda jornada de Premier League y para mí Leicester y Southampton no van a tener plantilla suficiente para poder aguantar el ritmo de Premier los famosos clubes ascensores que suben y bajan para mí dos de los ascendidos van a ser dos de los tres ascendidos van a ser dos de los tres descendidos y para mí se salva el Ipswich de Kieran McKenna se salva sobre la hora, se salva con lo justo pero para mí va a triunfar bueno, esa idea que tiene que tiene que adaptarse a la Premier League un Ipswich que va a estar debutando ante Liverpool pero bueno, no importa tanto como debute sino sobre todo como finalices yo organizo la tabla con Nottingham Forest me parece que va a coquetear un poco ahí con el descenso pero se va a salvar el Fulham que va a quedar ahí en el puesto 15 justamente primer rival del United Wolverhampton que para mí con su experiencia en Premier al igual que Crystal Palace, Brentford y Bournemouth van a estar un poco más tranquilos en esa zona de la tabla entre el puesto 14 y el puesto 11 mientras que el Brighton tengo muchísimas dudas con respecto a este nuevo técnico que parece ser un revolucionario del fútbol uno más que apenas alcanza la treintena de años que es mucho más joven que muchísimos jugadores de la plantilla creo que va a estar ahí por la zona de la mitad de la tabla no tanto el Euro Brighton que nos acostumbró o que estuvimos con De Servi hace dos temporadas sino más un Brighton parecido al de la temporada pasada que puede complicar equipos grandes que puede tener partidos importantes pero que no va a ser nada extraordinario como para quedar en Europa pero tampoco va a ser un papelón como para pelear el descenso ya vamos entrando en la zona bonita en la zona importante que es la zona de Europa y para mí así va a quedar yo siento que se han puesto muchas expectativas en el West Ham que ha fichado bien que ha fichado a Lopetegui me parece un gran técnico pero no sé si el salto en la tabla de posiciones del West Ham va a ser tan alto como para meterse en puestos europeos para mí uno ven al hogar del West Ham y pensar la próxima temporada en escalar un poco más de posiciones me parece un puesto interesante con el Chelsea me voy en el octavo creo que va a ser una temporada nuevamente irregular para Chelsea un Chelsea con jugadores muy jóvenes con falta de experiencia que votaron a Pochettino que se trajeron a Maresca con muchas dudas con respecto a la plantilla pero sobre todo con mucha falta de peso y liderazgo cuanto al Newcastle está sonando Geji parece que sale Guimarães creo que va a ser una temporada regular en el Newcastle un séptimo lugar no me parece un mal puesto para Newcastle un proyecto que con los Saudis ha invertido pero ahora está el tema de Fair Play no la han tenido tan sencilla como otros casos en este caso de inversión de capital extranjero para mí un séptimo lugar del Newcastle y un sexto lugar de la Aston Villa que va a estar jugando la Champions que va a sumar desgaste pero que sobre todo creo que le va a pasar un poquito el efecto a Newcastle ya pierden un poco más capacidad de sorpresa los rivales se le plantan y preparan mejor a pesar de que el Aston Villa fichó bastante bien y logró retener al menos de momento por eso es que es difícil pronosticar antes de que cierre el mercado a gran parte de sus figuras principalmente Oli Watkins el Dibu Martínez de momento Pau Torres todos parece que se van a mantener en el Aston Villa y por supuesto con la continuidad de Unai Emery para mí el Tottenham va a estar en el quinto este fue uno de los más difíciles de pronosticar porque estuve muy tentado a meterlo en el top 4 Angle Postecoglu me sorprendió y me cayó la boca de manera monumental en su primera temporada ficharon a Solanke un nuevo fichaje del Burnley justamente el día de hoy tienen buena cantera lo ha dicho Memo Navarro en sus redes sociales para mí va a tener una temporada de quinto lugar que no es para nada despreciable aunque sería desmejorar lo que fue la temporada pasada que fue ingresar a la UEFA Champions League aunque también está el cupo histórico que le permitiría a Tottenham ingresar a la UEFA Champions League con ese quinto lugar así quedarían los cupos europeos y así quedaría el top 4 en este caso top 5 porque ya habíamos puesto al Tottenham por acá yo pongo al Liverpool de cuarto porque de momento no ha fichado porque es un proceso nuevo más allá de que el proyecto se le quiere dar continuidad a lo que quería Klopp y pongo al United por encima de Liverpool el United me parece que tiene todas las papeletas para ser tercer lugar de esta Premier League descontar un poco con los de arriba pero no tanto no nos veo peleando títulos ni cerca de Arsenal y City que siento que van a perder muy pocos puntos y yo creo que este año sí para el Arsenal creo que el Arsenal con Calafiori parece que Merino con el salto de calidad con Jurri en Timber regresando de lesión ya estando completamente sano una plantilla más experimentada que forzó al City hasta la última jornada de la temporada pasada siento que el City la baja de Julián Álvarez le va a pegar ojo al momento de grabar este video no han salido a buscar un gran fichaje más allá de Sabiño el City sigue siendo un equipazo el City va a ser seguramente más de 80 puntos esta temporada pero creo que el Arsenal viene escalando tanto que el próximo paso es ser campeón de la Premier League déjenme saber vayan dejándome saber ustedes en comentarios disculpen dónde creen que va a quedar el Manchester United yo en este caso lo puse en el top 3 pero quisiera saber ustedes en qué lugar de la tabla de posiciones ponen a nuestro equipo tercera temporada bajo el mando de Eric Ten Hag la primera estuvimos en el top 4 la segunda no pudimos estar cómo creen que va a estar ahora el Manchester United ahora vamos con lo bonito y lo importante que se me ocurrió incorporar acá quién va a ser el MVP de la temporada en el Manchester United y me debatí entre varios nombres pero para mí va a ser Alejandro Garnacho el pibe de Manchester tercera temporada con el equipo segunda temporada completa ya en el primer partido de la temporada Community Shield demostró de lo que es capaz me parece que el salto de calidad que va a dar Alejandro Garnacho lo va a posicionar como el mejor jugador de nuestra plantilla esta temporada así que el MVP para Alejandro Garnacho me debatí entre Lisandro entre Bruno y entre el próximo nombre que es el jugador que va a tener más progreso esta temporada y para mí va a ser a Mati Aló y por qué digo a Mati Aló porque Mati Aló la temporada pasada fue suplente arrancó lesionado venía del Sunderland todos confiamos y apostamos en él pero para mí va a progresar y va a demostrar mucho más incluso de lo que tenemos en mente este también va a ser un premio interesante porque hay varios jugadores que esperemos que den el paso adelante sobre todo con respecto a la temporada anterior y a Mati Aló para mí tiene todas las papeletas para hacer un temporada aquí viene el canterano revelación que tengo que poner a Toby Collier iba a poner a Harry a más pero fíjense que Collier aparte de que lo veo más formado y más listo para el primer equipo está en una zona de la cancha donde creo que va a tener muchos minutos entre Casemiro si se termina confirmando Ugarte Bruno Mason Mount Eriksen que no sé si se va a quedar McTominay que no sé si se va a quedar ya Sam Report y varios han reportado que tanto Ten Hag como la dirección deportiva y toda la estructura del United confían mucho en Toby Collier de cara a esta temporada así que para mí Collier va a ser el canterano revelación más allá de que ya lo hemos visto en la pretemporada y ya ha venido levantando la mano siento que se va a sentar en el primer equipo ya es el primer paso no tanto como titular pero a sentarse en el primer equipo entrenar entrar en convocatorias y tener minutos como en la Community Zealand City ya es un gran primer paso muchachos hay que hablar de la decepción de la temporada entramos en términos lindos ahora hay que entrar en términos no tan lindos y para mí va a ser Anthony ustedes dirán bueno Jairo pero cómo va a decepcionar si ya ha decepcionado tanto bueno hay gente que todavía tiene expectativa hay gente que todavía tiene ilusión yo le perdí la fe por completo a Anthony me parece que es un jugador que no va a sumar esta temporada y que el no sumar lo va a llevar a estar mucho en el banco de suplentes entonces por ahí va a tener mucho menos minutos mucho más si Sancho se termina quedando si Sancho sale puede tener un poco más de alternativa pero yo no veo a Anthony teniendo un aporte importante para el United de esta temporada así que luego de una primera temporada con goles importantes y una segunda temporada nefasta para mí la tercera también va a ser de decepción y aquí viene quizás lo que les va a sorprender más que es el fichaje de la temporada más allá de que puede que llegue uno dos o alguno más es Joshua Circe ¿por qué Joshua Circe? porque Joshua Circe es exactamente el perfil que necesitaba el Manchester United para completar el rompecabezas del ataque es un 9.5 como él mismo se ha definido no es un 9 de área netamente pero tampoco es un 10 nos va a dar ese híbrido va a ayudar a que los extremos se desmarquen puede jugar en compañía de Rasmus Holum y siento que incluso sus registros goleadores que muchos no esperan tanto siento que van a ser muy pero que muy importantes esta temporada me debatí entre varios obviamente está Deleek está Masrao y está Lenny Lloro y probablemente terminen llegando más pero para mí Circe va a ser el mejor fichaje de la temporada y la gran sorpresa para mí es que el United no va a tener esta misma plantilla en invierno siento que en invierno hay jugadores que pueden salir bien sea préstamo en venta y siento que este mercado de invierno si va a ser un mercado movido y por eso me decanto tanto por el top 3 porque creo que el United va a poder incorporar al menos una pieza importante en ese mercado de invierno para la recta final de la temporada muchachos ahora quiero leerlos ustedes en comentarios qué esperan del Manchester United de esta temporada cómo ubicarían ustedes la tabla de posiciones de la Premier League y entre mejor fichaje de excepción de la temporada canterano revelación jugador de más progreso y MVP de la temporada cómo creen que van a quedar distribuidos estos premios extiéndanse todo lo que quieran en los comentarios por ahí los estaré leyendo y seguiremos el debate por acá y por acá botón de suscripción y más contenido para que sigas disfrutando de United de mi manera ya arranca la Premier League arranca la emoción y la viviremos toda acá en el canal de en YouTube United de mi manera ¡Gracias!